La máxima autoridad de educación en la región Piura, Pedro Periche desconocía el tema sobre el alumno que fue encontrado en el interior del Colegio Miguel Cortés con medio kilo de marihuana y una bolsa de pasta básica de cocaína, señalando que la UGEL Piura no le comunicó el caso, el cual ya lleva tres semanas en investigación. El Colegio Miguel Cortés es un caso sobre un niño que se le encontró, un joven que se le encontró medio kilo de marihuana. ¿Usted tiene conocimiento al respecto de esto? Mira, con toda sinceridad no conozco el tema, no me han informado, pero en todo caso la institución educativa tiene todo un protocolo que corresponde al encuentro de estos temas, lo que están planteando, y la UGEL seguramente ya tendrá alguna acción. No conozco el tema. ¿Desconoce el tema? ¿No le he informado? No, no lo conozco. Ahora, el director señaló que yo tuve una conversación con el director, en este caso es el señor Johnny Orrisco, del Colegio Miguel Cortés, y me dijo que ya existía un parte policial en la Comisaría del Indio. Ya, por eso, hay un protocolo cuando se encuentra en este tipo de componentes que no es parte de la educación y tiene que ver con el tema policial, judicial, eso, ¿no? ¿Cómo usted ve este tema respecto de que usted, como la máxima autoridad, no ha sido informado de este tema? Bueno, yo voy a pedir más bien un informe de la UGEL, si es que ha recibido alguna acción de la parte de la escuela, porque nosotros no tenemos injerencia directamente con la escuela. Es a través de la UGEL que tiene que estar en este tema, ¿no? Y que a través de la UGEL nos pueda informar. Pedro Periche indicó que Johnny Sosa Risco, director del Colegio Miguel Cortés, nunca le comunicó nada, asimismo reprochó el acto de que se escondan este tipo de información, la cual muchas veces lo hacen para proteger la identidad del colegio. Pero lo que genera indignación en este caso es que ya teniendo tres semanas en investigación, el director de la región de Educación Piura desconozca el caso. Lo que sí más bien quiero manifestar es que es necesario que la escuela no esconda sobre, digamos, situaciones como esta. Se tienen que poner en alerta, porque muchas veces por el denominado prestigio de la institución educativa, se esconde estos temas que de alguna forma más bien no ponen en alerta a las familias, ¿no? A los estudiantes para que no sea esto un tema de más alumnos. Yo creo que hay que tomar acciones muy concretas y oportunas en bien de los estudiantes. Por otro lado, la máxima autoridad de educación en Piura hizo un llamado de atención a los padres de este joven y al director del colegio señalando que no es posible que se estén dando estos casos. Pedro Periche indicó que existe una norma que prohíbe que se revisen las mochilas a los escolares, pero más no que los alumnos enseñen lo que llevan al colegio, ya que no solo puede ser el caso de droga, sino que puede incluso llevar armas, lo que puede causar daños entre ellos. Un tema, ¿no? Que a los alumnos no se les puede revisar las mochilas, ¿no? Y es por eso que ingresan todo esto a los colegios. ¿Cree usted que se debería revisar las mochilas porque hay una norma que lo prohíbe? Mire, nosotros implementamos una acción en su momento en la que corresponde a que los estudiantes sí podían mostrar. O sea, no es un tema de revisión, porque ahí salieron los derechos de los estudiantes y todo eso que tendríamos que ir marcando diferencias. Porque, por ejemplo, cuando uno va a un aeropuerto, se revisan todo. El equipo de Piura TV llegó hasta la dependencia policial El Indio, donde el comandante José Córdoba señaló que este caso está en un proceso de investigación. La misma respuesta la indicó el director del colegio, Johnny Sosa, quien señaló que la fiscalía tiene el caso y le han indicado no dar declaraciones a los medios de prensa. Finalmente, Johnny Sosa Risco, director del colegio Miguel Cortés, señaló que luego que la fiscalía realice las indagaciones correspondientes en el interior del colegio y esclarezca el tema, dará las declaraciones a la prensa. Esperemos que este director cumpla con su palabra, ya que hay un caso de un joven ingresando estupefacientes al interior de un plantel. Porque yo la base legal, yo ya no tengo ni yo 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 ni ni yo ni yo ni yo ni yo ni ni yo ni yo ni. Porque ahora tengo que decir, si yo no te ofreiría, no tengo nada más, y yo ya cuando tengas entonces iba a pedir un informe ya, por mal, de la identidad que corresponde. Y ahí ahí yo intento empezar ahí, yo intento empezar ahí, ya que en la silencia del caso, con las instituciones en nada. A mí todavía no porque como te he dicho también yo puedo también ser una persona que entorpeza tu investigación, ¿me entiendes? En ese sentido, quiero que me empiezas con toda amabilidad, ya que no te quiera dar información, no que tenga el proceso. La que cada estado aquí iría. Y de hecho, si usted comienza a dar información, eso va a ir a producir un poco. Un hecho peligro. Dígale usted a los medios nomás esa parte, ellos ya saben el protocolo, ellos entienden. Pero, hay un niño de por medio. Claro. Eso lo entendemos nosotros.